Yo elegí Renting porque me salía bastante a cuenta, aparte se adaptaba bastante a mis necesidades en este momento. Venían cosas incluidas que de normal en mi anterior coche no venían incluidas y también al ser un coche nuevo que cada cuatro años podía renovarlo, eso me vino bastante bien. Elegí el Toyota Yaris porque me gusta mucho tanto por el motor como por la estética, aparte de que es un coche pequeñito que en este momento se me adapta bastante a las necesidades que yo tengo. Conocí Swift Car a través de internet y se me hizo bastante fácil contactar con ellos, tenían bastante oferta en la página y todo el trato fue bastante fácil. El trato con Swift Car fue bastante bien, me llamaban bastante y tuvimos una relación bastante extensa en cuanto a la empresa.